Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios, que es un honor pero también una responsabilidad. Y hoy no sé si tenemos el título de la predicación, pero me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre la manera en la cual nos acercamos a Dios. Porque mayoritariamente la gente piensa que hay dos opciones. Por un lado hay gente que piensa que Dios es un Dios tirano cuya ira debemos apaciguar con nuestras buenas obras y nuestros sacrificios. Así que la gente que piensa esto normalmente se acerca a Dios con temor y con vergüenza. Ahora, hay una idea moderna acerca de Dios que dice que Dios es una fuerza espiritual a la cual tenemos acceso en cualquier momento y sin tener que dar explicaciones. A alguien que no le importa mucho lo que hagamos. Así que la gente se suele relacionar, la gente que piensa esto, se suele relacionar con Dios con indiferencia. Bueno, si Dios tampoco se preocupa mucho por nosotros, ¿por qué vamos a preocuparnos nosotros mucho por Dios? Sin embargo, Mateo nos va a contar una historia que nos va a enseñar que acercarse a Dios significa algo totalmente diferente. Y vamos a leerla en Mateo 15, 21-27. Este es un pasaje muy conocido, pero también muy interesante, como vamos a ver. Aquí dice cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces acercaron sus discípulos y le regalaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme. Él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el momento en el que sucede este encuentro, Jesús se encuentra en una situación donde está teniendo mucho éxito en su ministerio. Podemos comprobar esto en que poco antes de que esto suceda, Jesús va a hacer el milagro de alimentar a 5.000 personas y justo después de este momento, Jesús va a hacer un segundo milagro de alimentar a 4.000 personas. Entonces se encuentra un momento donde miles de personas están siguiendo a Jesús. Además, junto con esto, también está aumentando la oposición a su ministerio. Así que él decide en este momento alejarse de Israel e irse a una tierra pagana para tener un tiempo para descansar. Este encuentro va a ser excepcional por muchos motivos. El primero es que esta es la primera ocasión en su ministerio que Jesús sale de Israel. Y se va a ir a, nos dice la Biblia, Tiro y Sidón, que eran dos puertos muy importantes de la región romara de Siria. Se encontraban al noroeste de Galilea. Y nos dice el evangelista Marcos que él se encuentra en una casa y que intenta pasar desapercibido porque no quiere que nadie le moleste. Él se toma este tiempo para descansar y estar a solas con sus discípulos. Pero como vamos a comprobar en poco tiempo, su descanso no va a durar mucho. La fama de Jesús se ha extendido incluso más allá de las fronteras de Israel y ha llegado a las regiones paganas de Siria. Y en poco tiempo va a aparecer una mujer pidiéndole que sane a su hija. Esto también va a ser excepcional porque hasta este momento Jesús sanaba judíos. Pero esta mujer no es judía y su hija tampoco lo es. Por lo tanto, nos va a dar una situación bastante excepcional y bastante diferente. Este texto tiene tres partes que me gustaría comentar. Una primera parte donde vamos a poder ver diferentes dificultades que ella tiene que enfrentar para poder llegar a Jesús y para que su petición sea contestada. En segundo lugar, el evangelista nos cuenta una conversación breve pero muy profunda entre Jesús y esta mujer. Y en tercer lugar, va a llegar la respuesta de Jesús a la petición de la mujer. En cada una de estas partes vamos a poder aprender una lección importante de lo que significa acercarnos a Dios, concretamente acercarnos a Jesús. Y me gustaría empezar por las dificultades que esta mujer va a tener que enfrentar. En concreto son cuatro que voy a comentar. Y me parece que son importantes porque estoy seguro que en algún momento de nuestra vida todos nosotros también vamos a tener que enfrentar alguna de estas dificultades. La primera de ellas va a ser la presión social. Y es que desde la perspectiva del judaísmo del siglo I, ella tenía todo en su contra. En primer lugar, era mujer y por lo tanto en aquella época era vista como inferior. En segundo lugar, como ya dijimos, no era judía, era pagana. Concretamente nos dice la Biblia que era descendiente de cananeos, es decir, enemigos históricos de Israel. En tercer lugar, ella viene de una región que estaba inmersa en la idolatría, pagana. Así que sin ninguna duda, ella era también adoradora de ídolos. Y en cuarto lugar, tenía una hija que estaba endemoniada, con lo que esto implicaba socialmente. Es decir, ella tiene todo en su contra. Ningún rabino del siglo I digno permitiría que un gentil, y mucho menos una mujer idólatra, permaneciera en su presencia. Así que ella sabe que según las reglas sociales, lo más seguro cuando ella se acerca a Jesús es que vaya a ser rechazada y humillada, porque ella no debería haberse acercado a alguien como Jesús. Y es muy probable también que en nuestros días, en algún momento, nosotros sintamos algún tipo de presión social para no acercarnos a Jesús. Puede venir de nuestros compañeros del colegio, si somos jóvenes o el instituto. Puede venir de nuestra sociedad, puede venir compañeros de trabajo, pueden ser amigos, medios de comunicación o incluso familiares. Quizás a día de hoy no se nos diga como esta mujer que no somos dignos de acercarnos a Jesús. Pero sí se nos diga que no tiene ningún sentido acercarse a Dios, que esto es una idea antigua, que no vale la pena seguir su palabra o obedecerlo, que hoy en día esto no tiene ningún sentido. Y tarde o temprano nosotros sentiremos una presión similar a la que esta mujer tuvo que sentir. Por eso es muy interesante analizar cómo ella reaccionó. Y es que la Biblia nos dice que ella va a entrar en la casa en la que Jesús está, sin ser invitada y sin pedir permiso. Y no va a intentar pasar desapercibida. Nos dice la Biblia que se va a apostar delante de Jesús y va a empezar a gritar. De forma que todo el mundo que esté allí se va a dar cuenta que esta mujer, que no debería estar ahí, está ahí. Desde luego en nuestros días también es necesario esta valentía y osadía para poder acercarnos a Jesús. La misma valentía que esta mujer tuvo que tener. La segunda dificultad que ella va a tener que atravesar, desde luego es una dificultad bastante asombrosa, porque esta no viene de la sociedad, viene del mismo Jesús. Y es la reacción que Jesús va a tener a su petición. Porque asombrosamente la Biblia nos dice que ante los gritos de esta mujer, Jesús guarda silencio. Parece que a Jesús no le interesa o no le importa lo que esta mujer está pasando. Y desde luego esto es una dificultad que en algún momento de nuestra vida todos vamos a tener que enfrentar. Porque el silencio de Dios es algo muy habitual y es una experiencia muy común en la vida del cristiano. C.S. Lewis lo dijo así. ¿Por qué él está tan presente como autoridad en nuestro tiempo de prosperidad y tan ausente en tiempos de conflicto? Nosotros podemos sentir que da igual la dificultad que pasemos, da igual la situación en la que estamos, si pudiéramos escuchar la voz de Jesús. Si pudiéramos sentir su presencia, podríamos con todo. Seríamos capaces de atravesar cualquier dificultad. Pero muchas veces él guarda silencio. Y esto nos desconcierta. Y no sabemos cómo interpretarlo. ¿Qué quiere decir que Dios guarde silencio en nuestra necesidad? ¿Querrá decir que se ha olvidado de nosotros? ¿Querrá decir que no le importamos o que no nos ama? Si no podemos escuchar la voz de Dios en determinados momentos ni sentir su presencia, es muy probable que nos sintamos asustados, que nos sintamos enojados o indefensos. E incluso podemos querer dejarlo todo. Sin ningún lugar a duda, los silencios de Dios y su ausencia es una de las mayores pruebas que podemos atravesar. Después de esto, esta mujer va a tener una tercera prueba. Y es que es verdad que Jesús guarda silencio, pero sus seguidores van a decir intervenir. Pero ellos no van a intervenir para pedirle a Jesús que sane a su hija y que libere a su hija, porque para Jesús nada es imposible. No les costaría nada acabar con el sufrimiento de esta mujer y de su hija pequeña. Pero no es así. Los discípulos van a intervenir, de forma que ella pueda escuchar, para pedirle a Jesús que la eche. Y el motivo que nos da la Biblia que ellos dicen es que sus gritos les molestan. Y en algún momento de nuestra vida, todos nosotros también vamos a tener que enfrentar comentarios hirientes de otros seguidores de Jesús. Va a haber muchos momentos en nuestra vida que podemos decir, bueno, esta gente realmente no son verdaderos cristianos o no son verdaderos seguidores de Jesús. Pero a veces, como en esta historia, sí lo son. Sí son verdaderos seguidores de Dios. Y nada va a impedir que en nuestra vida cristiana en algún momento seamos ofendidos o seamos dañados por otras personas. Puede pasar como en esta situación. Ellos eran judíos típicos de su época y como un judío típico, ellos odiaban a esta mujer. Ellos consideraban que esta mujer no era digna de estar en la presencia de Jesús. Así que ellos interpretaron que si Jesús guardaba silencio es porque Jesús pensaba igual que ellos. Y tampoco Jesús pensaba que esa mujer debía estar en su presencia. Y muchas veces nos va a pasar que muchas personas van a interpretar cosas que Dios dice o cosas que Dios no dice como si Jesús estuviese de acuerdo con lo que ellos piensan. Y se van a creer con el derecho de decirnos cosas que nos van a herir y nos van a dañar. Pero también es verdad que en algún momento de nuestras vidas nosotros también podemos ser la persona que hiera a otras personas. Porque al final demostramos como estos discípulos que en realidad no conocemos a Jesús también como creemos. Ni conocemos su corazón ni conocemos su amor. Y por eso nos equivocamos y malinterpretamos las cosas y acabamos dañando a otras personas. Pero me encanta la reacción de esta mujer. ¿Cómo esta mujer va a reaccionar a las palabras de Jesús? Bueno, la Biblia no nos dice nada. Esta mujer guarda silencio. Esta mujer no va a contestar nada a los discípulos de Jesús. Ella tiene claro una cosa. Ella ha venido a este lugar a pelearse con Jesús, no con sus discípulos. Es Jesús el que puede sanar a su hija, no sus discípulos. Así que ella no va a decir ni una sola palabra sobre estos discípulos. Ella ha venido aquí para tratar y hablar con Jesús. Y en último lugar, vamos a comentar la respuesta que Jesús da. Porque en este momento Jesús sí va a hablar. No va a hablar a la mujer, se va a dirigir a sus propios discípulos. Pero de forma que, sin ninguna duda, ella pueda escucharle. Y Jesús va a decir yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y desde luego es una respuesta que a nosotros a día de hoy nos puede sorprender. Porque Jesús está diciendo que su misión, a lo cual Dios le ha enviado, es a sanar y a restaurar al pueblo de Israel. Pero esta mujer no es judía. Su hija no es judía. Y por lo tanto, da a entender que ella no es su problema. Así que en cuarto lugar, en algún momento de nuestra vida Dios va a hacer o decir cosas que no vamos a entender. Y vamos a pasar por situaciones y nos vamos a preguntar ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios no actúa de otra manera? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Y en algún momento de nuestra vida todos vamos a enfrentar la desilusión con Dios. Y vamos a ser heridos también con Dios. Y va a haber cosas que no entendemos. Y esto va a poner, y cada una de estas dificultades van a poner a prueba nuestra fe. Y van a poner a prueba nuestra relación con Dios. Y hay muchas personas que después de pasar por cualquiera de estas dificultades, acaba perdiendo su fe en Dios y se acaba alejando de él. Leí hace poco, por ejemplo, la historia de una actriz muy conocida en España y presentadora, Ana Obregón, que a lo mejor muchos conocéis. Hace casi tres años ella perdió a su único hijo por un cáncer. Y hace poco ella dio una entrevista en el país, donde ella comentaba que después de esta experiencia, ella había dejado de creer en Dios y se había hecho budista. Y que ahora estaba muy feliz. Seguramente todos conocemos historias de gente que ha pasado por alguna de estas dificultades y ha llegado a la conclusión de que ya no puede seguir creyendo más en Dios. Y se acaba alejando y acaba perdiendo la fe. Hay otras personas que quizás siguen creyendo en Dios, pero pierden todo el interés en su iglesia y no vuelven a congregarse nunca más. Quizás porque han sido heridos por Dios o por las personas. Y hay otras personas que quizás siguen creyendo en Dios y siguen asistiendo a la iglesia, pero su relación con Dios se va a reducir simplemente al cuento del domingo. No van a tener ningún interés en orar o en leer la Biblia, porque ya están desilusionados con Dios y no esperan nada de Dios. Ya no esperan que Dios obre, no esperan que Dios actúe en su vida y su relación con Dios ha sido dañada. Las dificultades pueden dañar nuestra relación con Dios. Pueden hacer que perdamos completamente nuestra fe o que nuestra fe se apague y se reduzca simplemente a un culto del domingo. Por eso nuevamente vamos a fijarnos en cómo reacciona esta mujer. Cómo hará esta mujer ante todas y cada una de estas dificultades, ante la presión social, ante el rechazo de los seguidores de Jesús, el silencio de Jesús e incluso el aparente rechazo de Jesús. La Biblia nos dice que ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La expresión que aquí se traduce como se postró también se puede traducir y se hace a menudo en la Biblia como le adoró. Asombrosamente, esta mujer pagana adoradora de ídolos, ante todas estas dificultades, no se va a ir ofendida, sino que la Biblia nos dice que se va a postrar y va a adorar a Jesús. Y es que no podemos escoger las dificultades que vamos a atravesar en nuestra vida, pero sí podemos escoger cómo la vamos a enfrentar. Podemos permitir que el enojo se introduzca a nuestra vida. Podemos alejarnos de Dios o podemos hacer como esta mujer. Postrarnos, adorar y seguir intercediendo y seguir pidiendo y seguir diciendo, Jesús, ayúdame. Quizás hay cosas que no entiendo, quizás hay cosas que no comprendo, pero sigo yendo a tu presencia buscando respuesta. ¿Por qué ella hace esto? ¿Por qué ella se postra? Bueno, yo creo que hay una clave y aquí nos da la primera clave que tenemos que entender cuando nos acercamos a Jesús. Ella entiende que Jesús es el único que puede sanar a su hija. Ella entiende que no hay otra opción. Sus ídolos no lo van a hacer. La gente de su pueblo no lo va a hacer. Si Jesús no sana a su hija, nadie lo va a hacer. Y ella entiende que Jesús es la única verdad y la única persona que puede responder las dudas y las cuestiones que ella tiene. Y esto es algo también que nosotros tenemos que entender. Jesús no es una opción más cuando nos acercamos a Dios. Jesús es la única opción. Jesús es la única respuesta y es la única verdad. Y esto quiere decir que si en este momento de mi vida yo no estoy recibiendo las respuestas que yo estoy buscando. Si en este de mi vida yo no estoy recibiendo la paz, el propósito o los milagros que yo busco, tengo que entender que tampoco los voy a encontrar en ningún otro sitio. O los encuentro en Jesús o no los encuentro en ningún lado. Porque Jesús no es una opción más, es la única. Así que lo mejor que yo puedo hacer ante las dificultades, ante los desiertos que yo pase, es como esta mujer, arrodillarme, seguir orando y seguir intercediendo y seguir adorando. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que entender no hay otra opción. O es Cristo o nada. Si no entendemos esto, tarde o temprano veremos que hay otras filosofías u otras religiones que van a ser más sencillas, nos van a decepcionar menos y van a ser más fáciles. Pero no van a ser verdad. Porque solo hay una. Y es Jesús. Después de esto, pasamos a la segunda parte de este pasaje. Y es la conversación que Jesús va a tener con ella. Después de que ella se postra y adora, ahora Jesús sí va a hablar directamente con ella. Y esta es una conversación, desde luego totalmente, como muchas cosas en este pasaje, asombrosa. Es una conversación que va a asombrar a los teólogos y pastores durante siglos. Porque no es una conversación cualquiera, no es una conversación trivial. Es el Evangelio en estado puro. Y tiene bastantes cosas que las hacen excepcionales. Y en primer lugar, es que esta mujer va a ser la primera persona en toda la Biblia que va a entender una parábola de Jesús. Recordamos que Jesús decía que él hablaba en parábolas para que nadie la entendiese. Pero esta mujer va a entender la parábola de Jesús. Y no solo eso, sino que también va a ser capaz de contestar a Jesús utilizando los mismos términos de la parábola. Y esta conversación es asombrosa por un segundo motivo. Y es que Jesús va a hacer un gran esfuerzo para que sus discípulos puedan entender su misión y su Evangelio. Pero ellos son testarudos e incapaces de entender. Sin embargo, irónicamente, Jesús no muestra ningún interés en hablar con esta mujer. Y con una sola frase. Ella va a ser capaz de entender verdades profundas del Evangelio y de su misión. Así que vamos a analizar la conversación ahora que tiene Jesús con ella. Y esta conversación empieza con un desafío. Y va a empezar Jesús hablando y lanzándole un desafío a esta mujer. Vamos a leer en esta ocasión lo que nos dice el Evangelio de Marcos en la versión paralela del pasaje, que nos da una versión más extendida de las palabras de Jesús. Y aquí dice la Biblia que Jesús le dice a la mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. En esta parábola, los judíos son los hijos y los gentiles son los perritos. Y Jesús le está diciendo que su misión ha sido venir y alimentar a los hijos de Israel. Pero como dijimos antes, ella no es un hijo de Israel y, por lo tanto, ella no está incluida. Y le está diciendo, mira, Dios ha establecido unos tiempos. Y son unos tiempos que no ha establecido los hombres. Los ha establecido Dios mismo. Y por diferentes motivos, Dios ha establecido que el Mesías viniese a Israel primero y que hiciese su obra en Israel y a los judíos. Y que, en primer lugar, él actuase en el pueblo de Israel, no en los gentiles. Entonces le está diciendo, mira, no es tu tiempo. No te corresponde lo que estás pidiendo. Lo que Jesús le está diciendo a estas mujeres, y el desafío que le está lanzando es, no tienes ningún derecho a pedir lo que estás pidiendo. Hay un orden. No tienes derecho a saltártelo. Primero son los judíos y luego vendrán los gentiles. Pero ahora no es tu tiempo. Tú tienes que esperar a tu turno. No es bueno que tú quieras algo en un momento que no te corresponde. Tienes que esperar. Y este es el mismo desafío que el Evangelio nos lanza a cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en una época donde todos nos alegramos de los derechos que tenemos y creemos que nos los merecemos, que nos los hemos ganado y peleamos por ellos. Pero, sin embargo, el Evangelio nos dice que cuando venimos ante la presencia de Dios, nosotros no tenemos ningún derecho. No merecemos nada. No tenemos derecho a que nuestras oraciones sean contestadas. No tenemos derecho a que nuestras vidas sean obedecidas. No tenemos derecho a que nuestros pecados sean perdonados. No tenemos derecho a que Dios perdone o nos haga entrar en su reino. No tenemos derecho a nada. Constantemente, y esto es algo que nos cuesta aceptar, buscamos formas de convencernos de que realmente sí lo merecemos. Nosotros oramos suficiente. Vamos a la iglesia cada domingo y leemos la palabra. Merecemos que Dios nos cuide. Merecemos que Dios nos bendiga. Pero el Evangelio nos dice que no es así. Da igual lo que hagamos, da igual lo que seamos, nunca tendremos ningún derecho delante de Dios. Cuando vamos a su presencia tenemos que entender que no hay nada que Dios nos deba. Dios no está en deuda con nosotros y Él no tiene por qué contestar nuestras oraciones y Él no tiene por qué bendecir nuestras vidas. Y este es el desafío que le lanza esta mujer. Y es un desafío que ofendería y ofende a muchas personas. Porque muchos creen, sobre todo en la época de Jesús, que ellos se han creído que se han ganado el derecho de ser bendecidos por Dios. Por eso vamos a ver en segundo lugar cómo esta mujer reacciona ante el desafío de Jesús. Y esta mujer va a responder, sí, señor. Lo primero que ella contesta. Ella le dice a Jesús, estoy de acuerdo, no tengo ningún derecho. Es verdad, no soy más que un perrito. Y los perritos en la época de Jesús no tenían ningún derecho. Yo no merezco sentarme en esa mesa. Yo no merezco disfrutar del plato principal. No es mi tiempo y no merezco nada de esto. Sé que no merezco pedir lo que estoy pidiendo. Y por eso es muy llamativo que a pesar de que ella entiende esto, no se va. No da la vuelta y no le dice a Jesús, ¿cómo te atreves a hablarme así por no ser judía? No merezco que me hables así. No merezco este trato. No. Ella lo acepta y permanece ahí. Porque tenemos que entender que hay dos maneras en las que rechazamos a Jesús como nuestro Salvador. La primera es debido a un complejo de superioridad. Y es cuando creemos que nosotros somos suficientes para salvarnos, cuando creemos que nosotros no necesitamos a Jesús. Y esto es muy común en nuestra sociedad, que mucha gente dice, bueno, si tú necesitas la religión o si tú necesitas a Dios, hay a tú, pero yo no la necesito. Y es más, si Dios existe, yo soy suficientemente bueno para ir al cielo. Creemos que no necesitamos a Dios, ni siquiera para ir al cielo. Y hay mucha gente que piensa esto y por un problema y un complejo de superioridad rechazan a Jesús como Salvador. Pero hay otra forma en la que podemos rechazar a Jesús. Y es debido a un complejo de inferioridad. Creer que somos tan malos, creer que somos tan horribles que Dios no puede amarnos. Hay gente que piensa que como no hora suficiente, como no diez más suficiente, como no son suficientemente buenos, Dios no puede aceptarlos. Y esto lo expresó muy bien el pastor John Newton cuando escribió una carta contestando algo que le había dicho uno de los miembros de su iglesia. Y él le dijo, mira, dices que es difícil entender cómo un Dios santo acepta a una persona tan terrible como tú. Al decir eso demuestras que no solo tienes una pobre opinión de ti, que es correcto, sino que también tienes una pobre opinión de la persona, la obra y las promesas del Redentor, lo cual es incorrecto. Ella no va a caer en ninguno de estos dos errores. Ella no se cree suficientemente buena o suficientemente digna para no ser atratada así por Jesús. Ella entiende que no es merecedora de los favores y de la gracia de Dios, pero no se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque ella sigue creyendo que aún a pesar de no merecerlo, tiene aún una oportunidad de que Jesús sane a su hija. Bueno, vamos a verlo en su segunda frase. Ella le contesta a Jesús, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y ella entiende una segunda clave que tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios. Y es que cuando nos acercamos a Dios no se trata de nosotros. No se trata de lo que merecemos, no se trata de lo que somos y no se trata de lo que hemos hecho. Y ella entiende una cosa. Quizás ella no lo merezca, pero en la mesa del padre hay comida suficiente para todos. Ella le está diciendo, mira, yo no te pido que le quites comida a los perritos para dármelos a mí. Porque es que en la mesa del padre hay comida suficiente para los hijos y hay comida suficiente para mí. Las migajas incluso son suficientes. Es verdad que no es mi tiempo, es verdad que no lo merezco, pero el amor de Dios es tan ilimitado, su riqueza es tan infinita y su bondad no tiene límites, que incluso alcanza a aquellos que no lo merecen, que incluso alcanza a aquellos que están fuera de tiempo. Y de esto se trata, de que Dios es tan bueno que incluso en su mesa hay comida para aquellos que no lo merecen. Que Dios es tan generoso que no se va a merecer con darnos las migajas, sino que la Biblia nos dice que nos va a dar incluso a su único hijo, que nos va a entregar a su hijo y que con él nos va a dar todas las cosas. Es decir, y estas son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio no es que hay un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Las buenas nuevas del Evangelio es que un día Jesús será expulsado de esta mesa para que aquellos que no teníamos sitio y no lo mereciéramos podamos sentarnos en ella. En otras palabras, un día Jesús será tratado como un perro para que los perritos puedan ser tratados como hijos. No lo merecemos y no podemos ganarlo. Pero aún así Dios no se conforma con darnos las migajas. Él nos da un sitio en su mesa y podemos acceder a su mesa al menú principal y podemos recibir de sus bendiciones y de sus promesas y de su palabra. Y cuando ella habla de que en su mesa hay comida de sobra, tenemos que entender que no está hablando de comida. Está hablando de que en la presencia de Dios hay poder suficiente para hacer cualquier cosa. Ella entiende que cuando se acerca de Dios todo es posible. Incluso que la hija de una mujer pagana sea sanada y sea liberada. Y esto es algo que tenemos que entender también cuando nos acercamos a la presencia de Dios. En su presencia hay poder suficiente para sanar. En su presencia hay poder suficiente para restaurar. En su presencia hay poder suficiente para liberarnos y para hacer todas las cosas que él tiene que hacer en nuestra vida. No nos acercamos a un Dios que es incapaz. No nos acercamos a un Dios que no puede. Nos acercamos a un Dios que puede hacer cualquier cosa. Que es capaz de liberarnos y que es capaz de hacer cualquier cosa que es posible en nuestras vidas. Él es capaz de saciar nuestra necesidad. Él es capaz de darnos paz y de darnos tranquilidad. Su poder es más que suficiente porque en su mesa hay comida de sobra para los que elijos y para los perritos. Para los que lo merecen y para los que no. Y para todos aquellos que han confiado en Jesús como la única solución también hay un sitio para ellos en la mesa. Para que puedan disfrutar de su presencia y de su poder. Por último y después de que la mujer ha entendido esto. Después de que la mujer ha entendido de que no se trata de nosotros. Se trata de lo bueno y generoso que Dios es. Jesús va a responder a su petición. Y le va a conceder lo que ella está pidiendo. Y va a lavar el tamaño de su fe. Va a decir, grande es tu fe. Porque ella ha sido capaz de entender estas verdades básicas del Evangelio. Que no lo merecemos. Que no se trata de nosotros. Y que Dios en su amor y misericordia nos da algo que jamás podríamos ganarnos. Nos da el derecho de sentarnos en su mesa. Y él le va a decir que su hija ha sido sanada. Y su hija ha sido liberada. Y esta mujer va a creer a Jesús. Esta mujer no le va a pedir a Jesús que le dé ninguna demostración de que esto es verdad. No le va a decir, espera que vaya a mi casa y compruebe que es verdad que mi hija esté liberada. Porque a lo mejor te has equivocado o a lo mejor no es así. No. Esta mujer va a confiar completamente en la palabra de Jesús. No va a necesitar verlo. No va a necesitar comprobarlo. Sino que confiadamente va a volver a su casa sabiendo que su hija ha sido liberada. Y esto nos enseña en tercer lugar que cuando nos acercamos a Jesús y a Dios podemos creer que su palabra es cierta. Podemos confiar en que todas las cosas que él nos ha dicho, todas las promesas que él nos ha dado son verdad. Podemos confiar que es verdad cuando él dice que cuida de nosotros. Podemos confiar que es verdad cuando él dice que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos confiar cuando él dice que él nunca nos deja y nunca nos abandona. Podemos confiar cuando él dice consumado es. Podemos creerle cuando él dice que hay un sitio para nosotros en su mesa. Así que esta mujer nos enseña tres importantes lecciones cuando nos acercamos a Dios. Y es que cuando nos acercamos a él podemos hacerlo sin vergüenza y sin temor, pero también sin indiferencia. Entendiendo que Jesús no es una opción más. Él es la única opción. Y por lo tanto aunque pasemos por pruebas y dificultades podemos seguir insistiendo porque sabemos que es sólo en él donde se encuentra la respuesta que estamos buscando. Podemos acercarnos también a su presencia entendiendo que no se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros nos merecemos. No se trata de si es nuestro tiempo o no es nuestro tiempo. No se trata de lo que somos o dejamos de ser. Se trata de que hay un Dios que es un padre bueno, generoso y bondadoso. Hasta tal límite que su bondad alcance incluso a aquellos que no lo merecen. Hasta tal límite que nos ha dado a su único hijo para que nosotros podamos no conformarnos con sus migajas sino sentarnos en su mesa y disfrutar de su presencia y de su poder. Y también podemos acercarnos confiando en que todas y cada una de sus palabras son verdad. En de que él no miente y de que todo lo que él ha dicho se cumplirá en nuestras vidas. Por eso a pesar de las dificultades que estemos atravesando al día de hoy podemos como esta mujer seguir postrándonos, adorando e intercediendo y seguir pidiendo confiando en que en él encontraremos finalmente las respuestas que estamos buscando. Que el Señor os bendiga.